Anoche no pude dormir Muy lentas pasaron las horas Y yo, y yo, solo pensando en ti Y aunque yo te sienta muy cerca, muy cerca de mí Mi corazón te añora, mi corazón te añora Cada segundo, cada minuto, cada hora Y solo por tenerte aquí, tengo este espacio vacío Que solo tú puedes llenar, con tu presencia, amor mío Y por tenerte junto a mí, a Dios yo pido un favor Que ya no tardes en venir, y que me entregues pronto tu amor Anoche no pude dormir Muy lentas pasaron las horas Y yo, y yo, solo pensando en ti Y es que interrumpes tú mi sueño Por tenerte junto a mí Yo ya quiero ser tu dueño Ven amor, ven junto a mí Y aunque yo te sienta muy cerca, muy cerca de mí Mi corazón te añora, mi corazón te añora Cada segundo, cada minuto, cada hora Y solo por tenerte aquí, tengo este espacio vacío Que solo tú puedes llenar, con tu presencia, amor mío Y por tenerte junto a mí, a Dios yo pido un favor Que ya no tardes en venir, y que me entregues pronto tu amor Que ya no tardes en venir, y que me entregues pronto tu amor Que ya no tardes en venir, y que me entregues pronto tu amor Gracias.